La ciudad de Guadalajara Ya tenemos varios días aquí, horas, imagínate, sin comida, nos van a regalar a Gorita. Yo en este estado hay otra muchacha por ahí con un bebé de meses, hay madres con niños. Imagínate, nosotros lo que queremos es pasar, yo no entiendo el por qué no nos dejan, si nosotros no nos quedamos quedando en Perú. O sea, nosotros queremos es pasar, llegar a nuestro destino, es a Venezuela. Allá es donde queremos quedarnos nosotros, no queremos quedar en Tacna, en el terminal, en ningún lado. Queremos llegar a Venezuela. Ahora, yo no entiendo, por qué me tragan a mí para entrar. No entiendo. ¿Qué tal, cómo estás? Agua, agua. De verdad esto es muy agotador, ya el calor, ya tenemos sed, tenemos hambre, porque si se ponen a observar a nuestros alrededores no hay nada de venta, absolutamente de nada. Gracias por ver el video.